Pues creo que es ahí donde está el truco, la trampa, o la que se me ha puesto, porque es un mecanismo inconstitucional, pero si yo no voy, lo que van a querer decir es que yo oculto algo, que tengo miedo, que estoy dilatando, y eso lo que quiere es minar la confianza que los costarricenses depositan en mí, y tampoco puedo permitir eso. Desgraciadamente eso es lo que me toca balancear. Se pudo haber hecho en cualquier otra circunstancia, pero eso no fue la voluntad y esa es la cuestión. No obstante, habrá formas de subsanar eso también, eventualmente. Mi deber es defender la institucionalidad y yo espero a futuro que esto que se está haciendo con mi persona no se haga con futuros mandatarios. ¿Por qué? Porque no es una persona la que se daña, se daña una institución que es la Presidencia de la República.